Música Gracias, gracias Hasta luego Oye, te hago una preguntita para mi blog Tengo un blog de tenis Mucho gusto Contame, ¿quiénes son tus ídolos de tenis? Bueno, mirá, mi ídolo máximo Obviamente es Vilas Como imagino cualquiera que le gusta mucho el tenis Lo que pasa es que un tiempo a esta parte me fui haciendo amigos De muchos tenistas que hoy vine a ver Es el caso de Zabaleta y de Mónaco Y toda la admiración pasa por ellos Porque lo conozco, porque sé de su esfuerzo Sé de su historia Vilas es el número uno Pero la verdad que tanto Pico, Zabaleta, Gaudio, Chela Que pasamos mucho tiempo juntos Sé lo que pasaron para llegar hasta lo que fueron Entonces mi admiración pasa por ellos Hoy son mis ídolos ellos ¿A nivel internacional? A nivel internacional soy fan número uno de Roger Me vuelve loco Roger Pero más que nada por adentro de la cancha y afuera de la cancha Me gusta cómo se comporta en líneas generales Bien, ¿candidato para este torneo? Obvio, el Peke ¿El Peke? Otro amigo, sí Vamos con el Peke, vamos a hinchar por ahí Muchas gracias Gracias a vos